Igual que la semana que pasó, igual que la semana que vendrá Ella baja de noche a la ciudad, mientras la gente cierra sus ventanas Se busca los billetes con sudor, que aunque es sudor ajeno a su sudor Y en la pared de la punta del tacón, hasta que la atropella la mañana Vuelve al barrio hacia el amanecer, y a lo lejos él, como cada vez Esa risa de diez años que la esperaba Vivió el beso blanco en delantal, chao corazón, no te portes mal Y viéndolo alejarse piensa Esto vale todo Esto vale todo Aceras, ojeras, erigas y lloro Esto vale todo El banco es una celda de cristal, detrás de la paquilla principal Él ve pasar los años, cuenta el cash Y siempre, siempre, siempre el mismo rito El día está acabando y yo con él El día dura un siglo y para qué Me largo cuando el corto esté en las seis Se dice mientras mira el relojito Pero entonces leen baja voz La pantalla azul, algo le llegó Con área y con mala ortografía Ven a casa que te espero amor Hay café con pan y televisión Y piensa con la voz partida Esto vale todo Esto vale todo Esto vale todo Jefes, horarios, usuarios, su apodo Esto vale todo Esto vale todo Quince años más de rostro que de edad Marchita entre la aguja y el dedal Jamás pudo olvidar su soledad Por el dolor del alma y de la espalda El hilo se llevó su juventud Hoy quedan menos clientes que salón Y cose su viudez y su virtud Discreta como el ruedo de sus fantas Los libros y sobre el sofá Duerme su bebé que no pudo más La chiquita ya llegó a los veinte Ya las telas, vos a tu lección Yo sabré esperar, vos serás mejor Y mientras la despierta siente Esto vale todo Esto vale todo Esto vale todo Esto vale todo Mandas, espaldas, cinturas y codos Esto vale todo Esto vale todo Esto vale todo Esto vale todo Muchas gracias